buenos días chicos buenos días bienvenidos a mi canal mi nombre es macarena para el que no me conocen y bueno estoy arrancando el día qué hora es las 9 20 tengo las a las 10 así que bueno decidí que me van a acompañar en el día que hace mucho que no que no hacía vídeo así que bueno ya estoy preparándome arrancando el día así que bueno acompáñenme y como muchos quizás no notaron ya no me estoy teniendo más el pelo así que tengo crecida la raíz pero tengo el pelo más sano que no les puedo aplicar si quieren después les puedo mostrar en otro vídeo que yo estoy usando pero la verdad es que miren o sea no puede estar más más suave y bueno la verdad es que dejar de tener el cambio totalmente yo sabía por más que los médicos o mi peluquino me diga qué raro que sea la tintura sabía que en la pintura lo que me estaba haciendo mal así que nada cambies de tenerlo y estoy con un dermatólogo ahora vamos a lavar la carita y a poner lo básico podría entrenar no me suelo poner todo ahora que me voy a entrenar pero bueno lo básico porque suele haber sol no me suelo El cielo está divino, así que así empezamos el día Está fresquito, hay solcito, no hace ni mucho calor, ni hace frío Amo los días así, deberían ser todos los días así Y Hachi lo sabe Bueno Hachi, eso ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Hay un abejorro Hay un abejorro Yo les quería enseñar mi outfit pero quiero correr Vamos Hachi, vamos Bueno, se los voy a mostrar después mi outfit pero ya salfe de los abejorros Bueno, mi plan era tomarme un shot de café pero no quiero tener todo a común en este momento Me tendría que haber levantado antes Nunca literalmente llego a tomarme un shot, o sea literalmente siempre me voy sin nada Bueno, cuando vengo sí me hago como un brunch sería porque lo hago tarde, como a las 12 Es como que hago un desayuno bastante fuerte Por los que me siguen en Instagram Más que Nicole, igual que mi YouTube Si quieren vayan a seguirme Subo todo el tiempo historias, todos los días Y los que me siguen por ahí saben que mis desayunos son mi pasión Así que eso Bueno Y voy a intentar mostrarles, ojalá pueda mostrarles más de la clase de pilates Que yo siento que pilates, este es un pilates más fosque, que es como uno más fuerte Y está buenísimo Está buenísimo Te cambia realmente, como que siento que no es solamente hacer muchas fuerzas También es estirar Y es como que siento que te alarga toda, no sé Espero que les pueda mostrar Y bueno, si alguno quiere probar No lo duden Que empiece el pilates ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sunday. Anne. Arenas. Thanada. Oye. Y esta. Moyes. 17 mil pasos. Ok. Estoy por morir. Y. Fuimos a comprar. Compre. En Farmacity. El FEMarketor solar de L'Oreal. No. Que quería probar. Así que seguramente. Va a estar haciendo. Como. Re sawer. Por acá. Prueballs. ahora y qué más nada de eso les voy a mostrar porque puedan pero estoy muerta este pan que se ve buenísimo como de papas no sé increíble miren lo suave que es esto y bueno mi idea del día era ir a comprar ir a hacer hamburguesa pero tengo la notco que es de carne para mí y para mi mamá y me di cuenta que no había para mi papá así que ahora me tengo que ir a comprar quiero comprar la santa hamburguesa me pedí a pato el pez un sándwich de mermelada bueno así que voy a ir por eso rápidamente y bueno después me voy a dar una duchita y bueno después voy a cocinar supongo y vamos a comer arriba porque está re lindo si es que no está yendo mosquitos pero bueno ese es el plan así que deseenme suerte bueno y así quedó yo me hice esta que es simil pollo con brie a veces de carne con queso azul una mamá lo mismo que yo así que hoy es la raza te gusta los masajes que te hace la abuela y eso fue el día de hoy la verdad que estuvo bastante 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 ajetreado intenté mostrarles todo lo máximo que pude pero bueno a veces es como que se me complican todo sobre todo cuando estaba no sé hoy te quedó mi papá acá a trabajar en casa entonces se complican todo pero yo igual un poco pero yo igualmente quería mostrarles así que bueno nada espero que les haya gustado acompañarme el día de hoy a mí siempre me gusta pensar que ustedes están ahí viéndolo déjenme en sus comentarios cómo ven mis vídeos o sea lo ven mientras hacen cosas lo ven ahí se quedan sentaditos comiendo algo como les gusta ver mis vídeos y bueno también si quieren puedo hacer otro vídeo mostrándoles específicamente qué productos estoy usando para para mi piel y eso específicamente de día de noche les puedo mostrar si les interesa si les gusta también a ver a ver a ver si voy a poner esto no puedo hablar de ella ya quería hablar pero bueno ahora voy a intentar hacer vídeos más seguido déjenme también en los comentarios que eso me ayuda un montón para tener ideas qué tipo de vídeo le gustaría que haga cuáles son cuáles son los que más les gusta y nada siempre me encanta responder los comentarios me encanta estar ahí y hablar con ustedes y me dan preguntas y ayudarlos en lo que pueda no sé si está escuchar no sé si está escuchar la vida tampoco pero bueno ahora los veo en la cama y ahora sí ya de la cama me despido espero que les haya gustado muchas gracias por quedarse hasta el final del vídeo no se olviden de darle like suscribirse comentar el objetivo de este tiempo a ver en cuánto lo logramos sería llegar a los mil suscriptores realmente me haría muy feliz así que bueno me ayudas como siempre comentando dando like y mandando en este vídeo a tus amigos a la gente que querés a la gente a cualquier persona que te gustaría compartir me ayudas un montón así que bueno nada eso muchísimas gracias los quiero y nos vemos en el próximo vídeo bye